Ricardo Horacio Iorio nació en Ciudadela, provincia de Buenos Aires, el 25 de junio de 1962. A fines de los 70 formó con amigos una banda de covers llamada Cabeza de Tortuga, que luego pasó a llamarse Alarma. Con 18 años, en 1980 formó la banda que se transformaría en una leyenda del metal argentino, B8. B8 lanzaría tres discos. En los dos primeros participó como guitarrista Osvaldo Civile, muerto en extrañas circunstancias en 1999 y protagonista de nuestro episodio número 170. En 1984 y en un impas de B8, tuvo otro proyecto de banda llamada Letal, cuyo guitarrista era Juanchi Baleirón, futuro líder de Los Pericos. Luego del tercer disco y con algunos cambios de formación, B8 se terminó por separar en 1987. No solo hubo diferencias musicales entre los miembros, sino sobre todo espirituales. Iorio estaba cada vez más interesado en el espiritismo, mientras sus compañeros abrazaban la fe evangelista. Ese mismo año se casó con Ana Mourin, con quien tuvo dos hijas. Al año siguiente formó Hermética, donde no solo era bajista, sino también autor de la mayoría de los temas, y comenzó a incursionar como cantante en algunos de ellos. Hermética tenía una postura contestataria y de reivindicación de la clase obrera, con canciones como Gil Trabajador y Hospitalarias Realidades. En seis años, y también tras tres discos de estudio, la banda alcanzó cierto éxito, pero empezaron otra vez las fisuras entre Iorio y sus compañeros. En este caso, por la tendencia de Ricardo a tomar todas las decisiones solo y sin consultar a los demás. En 1994 se terminó Hermética, y en el 95 formó Alma Fuerte, la banda con la que tendría la trayectoria más larga, durando casi 22 años. Allí dejó el bajo y se estableció definitivamente como cantante. La banda lanzó 8 álbumes de estudio y 5 discos en vivo, y llegó a llenar el estadio del Club All Voice con casi 25.000 personas. En el medio, Iorio sacó un disco junto a Flavio Ciencerulo de los fabulosos Cadillacs, y tres discos solistas, uno de ellos exclusivamente de tangos y milongas. También tuvo colaboraciones con otros artistas, desde León Gieco a Rubén Patagonia, e incluso aportó un tema para la película El Visitante. En 1999 se separó de la madre de sus hijas, quien se quitó la vida dos años más tarde. En el año 2000 empezó a convivir con otra mujer, con quien se casó en 2012 y compartiría la vida hasta el final de sus días. Las últimas presentaciones con Alma Fuerte fueron a principios de 2016, pero en mayo Iorio anunció que no tocaría más por el resto del año, y en 2017 oficializó que Alma Fuerte se separaba, y que iba a continuar su carrera como solista. En el medio, muchas de las entrevistas y comentarios de Iorio se transformaron en memes, y otras levantaban tanta polvareda que lo llevaron ante la justicia. Se consideraba nacionalista y anticomunista. Se fotografió con Alejandro Biondini, histórico líder de la ultraderecha nacionalista argentina y acusado de neonazi. Esto le granjeó la antipatía de ciertos sectores, que lo tildaban de facho. Antipatía que se acrecentó cuando se refirió a los desaparecidos y a los grupos de derechos humanos como un puñado de indemnizados. También se enemistó con la comunidad judía cuando en 2000 declaró a la revista Rolling Stone que los judíos no podían cantar el himno nacional. Esto lo llevó a enfrentar denuncias por discriminación ante el Inadi, que finalmente quedaron en la nada. Amado o deplorado, lo cierto es que Iorio no dejaba a nadie indiferente. Yo no puedo ir con una panza así a cortar una calle y decir, los niños no tienen que comer, y te lo comiste vos, ¿verdad? ¿Qué reflexión te causó la muerte temprana de Ricardo Ford? Me apenó. ¿Qué va a hacer? Se perdió 5 kilómetros de pija. Si el champú es el mismo desde siempre, giles, le cambian el nombre y dicen, con aloe vera, ¿dónde están las plantaciones de aloe vera? La c*** de tu madre. Si yo ando por todo el país, ¿a dónde están las plantaciones? Que sepan ustedes los cumbias, ustedes los giles, que dicen, la yuta, la yuta, tiro gato, mulo, la yuta existe por ustedes, de Sorete, no por nosotros. ¿Vos no te cito, por favor? Esta vez con un educarante. Es un orgullo para mí haber tenido un sueño de niño. ¿Cuál fue tu sueño, Ricardo? Mi sueño, tener una pija así grandota, pero Dios no me ayuda. Si no, no sería músico. En algún momento se fue a vivir al campo, más precisamente a los alrededores de Sierra de la Ventana, al sur de la provincia de Buenos Aires. Pero lejos de tener una vida tranquila y bucólica, tilbanó una sucesión de incidentes polémicos y accidentes de tránsito. En 2016 volcó con su camioneta cerca de la localidad de Puan, mientras remolcaba un trailer con tres chanchos. En 2018 tuvo otro accidente, huyó del lugar y fue detenido por encontrársele un arma de fuego, además de descartar una bolsa con droga mientras era perseguido. También en 2018 tuvo una discusión en una estación de servicio de Sierra de la Ventana con dos personas, que lo acusaron de amenazarlos con un arma. La policía lo detuvo brevemente por este hecho y efectivamente le encontraron una pistola, aunque se comprobó que era portador legal de la misma. En 2021, cerca de Villa Ventana, volcó otra vez con su camioneta Jeep, pero solo se fracturó un dedo. También en 2021, tal como había sucedido con su exmujer 20 años antes, su padre se quitó la vida. Alfredo Iorio, de 80 años, no podía soportar sus padecimientos de salud y su ceguera, y decidió terminar su sufrimiento con un tiro en el pecho. Ese mismo año, fue convocado por la AFA para cantar el himno nacional argentino en la previa de un partido de la selección argentina contra Bolivia, pero se generó un movimiento en las redes sociales para cancelarlo y la AFA terminó cediendo ante la presión y retirándole la invitación. En 2022, chocó otro vehículo, una Toyota Hilux contra una columna en Bahía Blanca, aparentemente bajo los efectos del alcohol y las drogas. Cuando un cronista se acercó a entrevistarlo, se lo vio en un estado lamentable y balbuceante. Unos años antes, había declarado en una entrevista. Sus palabras terminarían siendo premonitorias. El lunes 23 de octubre de 2023, su viejo amigo Juanchi Valeirón le envió un mensaje, a lo que Iorio agradeció con un video, diciéndole que por favor lo llamara en algún momento, que una llamada suya era una caricia al alma. Eran las 11 y 25 de la noche. Ocho horas después, a las 7 y 40, se recibió un llamado en una sala médica de la localidad de San Eloy. Era la mujer de Iorio tratando de conseguir una ambulancia, porque Ricardo se había descompensado luego de sufrir un fuerte dolor en el pecho. Al llegar la ambulancia hasta su remota vivienda, lo trataron de reanimar y lo llevaron con urgencia a la sala médica, pero ya llegó sin vida. Tal como lo había vaticinado años antes, un infarto en su casa iba a ser letal. Al momento de su muerte, Ricardo Iorio tenía 61 años.